Felicidades por estos 10 magníficos años de pasión por la lengua. Una pasión que nos habéis contagiado. Os tenemos que agradecer que día a día nos habéis cuidado y habéis hecho que todos escribamos un poco mejor. 10 años en los que habéis luchado contra los anglicismos, una tarea que parece ingente pero que estáis consiguiendo. Y cuando ya no se puede más porque la realidad se nos echa encima, escribimos selfie pero con i latina. Muchas gracias Fundeo y muchos años más.